¿Qué ha pasado? Estaba pollardado, por cierto. Le he hecho el golpe… Y lo he matado. De una. Es que me he puesto miedo de la guardia. Es un Porygon. Era un Porygon. ¡Cabrón, por qué has matado a Porygon, es buenísimo! Es muy feo. ¡No, pero qué feo! Es muy feo. Me niego a llevar a Porygon, me niego. Voy a ir a casa y le voy a llevar a casa. Me niego. Es muy bueno. Me niego a llevar a Porygon. Eso te lo digo ya. ¿Le ha pegado con lucha o alguna burrada? Le he pegado con lucha, sí. La madre que lo pariós. Es que voy a ir a casa y le voy a quemar la casa. Es que es muy feo. El Porygon 2 es como suave, parece un globo. No me gusta. ¿Sabéis si puedo llevar cerillas en un avión, chat? O un mechero. Puedes, puedes. Me voy a llevar unas cuantas. Es muy suave. No, el Porygon… ¿Es el Zeta? Es muy feo, lo siento. Ese evoluciona dos veces.